Saludos amigos, sean bienvenidos a un nuevo podcast de La Cueva de los A's. Hoy vamos a estar hablando de Mason Miller y me dirás, hey, ya hablaste de Mason Miller en el capítulo pasado y es que hoy no te voy a hablar del rendimiento de Mason Miller de esta temporada, te voy a dar un repaso de cómo ha sido la fabulosa historia de este lanzador que hoy es sensación dentro de las grandes ligas. Ya comenzamos. Nacido en Pittsburgh, Mason Miller, uno de los excelentes lanzadores de esta temporada, el tipo más estable por encima de las 100 millas por hora, tiene atrás en su espalda una increíble historia de superación personal. Quizás pensarás que en los deportes siempre está lleno de superaciones personales y esta conlleva también un estado de salud que pudiera cambiarle a cualquier persona la vida. Y es que Mason Miller, con tan solo 19 añitos, fue diagnosticado con diabetes juvenil tipo 1. Esto es una enfermedad que la verdad puede disparar, vamos a ser sinceros, las alarmas y las esperanzas de que pueda acabar una carrera con cualquier deportista. Hoy en día hay ejemplos de varios deportistas que juegan con diabetes con una especie de artefactos que estos le benefician. Pero no deja, sin lugar a dudas, una gran expectativa de lo que pudiera suceder en sí. Bueno, para no redondear tanto, Mason Miller aumenta, vamos a decir, su confianza, va a buscar médicos junto con su familia y le ofrecen esta especie de dieta y un programa de entrenamiento de fuerza para, vamos a decir así, controlar su diabetes y mejorar su estatus de vida. Mason Miller por aquel entonces, en el año 2018, pesaba apenas 68 kilos, unas 150 libras. Su entrenamiento de fuerza y su aumento de mejor dieta y su aumento lo llevó a mejorar su peso corporal hasta llevarlo a los 100 kilos. Un hombre que no es para nada pequeñito, por así decirlo, aumenta a 220 libras su peso, subiendo casi 70 libras en un periodo corto de tiempo. Y con este aumento vino una velocidad. Imagínense que Mason Miller para el año 2018, topaba entre las 87 y 88 millas por hora. Y se mueve en una gira de curva en dos años hasta las 99 millas. O sea, engrasa su poderío en 10 millas. Este material lo lleva a que la Universidad de Garner Webb lo suba a la División 1 de la NCAA. Mason en ese año tiene una buena temporada, trabaja por espacios de casi 100 entradas, siempre como lanzador abrigado. Por supuesto. Ahora, Mason Miller, ¿cómo entra en el ángulo este de los atléticos de Oakland y cómo pasa a ser revista? Bueno, Mason es trasteado en el año 2021 en tercera ronda por los atléticos de Oakland. Un pitcher se vende, como un hombre de 6 pies con 5 pulgadas, un pitcher que pisa más de 200 libras, es un hombre que lo hace bien, es altamente calificado entre la fila de los prospectos de Oakland y demás. ¿Qué sucede? Miller, durante su paso por ligas menores, comienza a tener, vamos a decir así, este rendimiento y este encuentro con las lesiones. Al parecer, Mason fatigaba su brazo bastante rápido debido a su poderosa velocidad, parece que le exigía y esto conllevaba a pequeñas deformaciones de la técnica que le ocasionaban ligeras lesiones. Pero bueno, contra viento y marea, Miller continúa su paso fenomenal por las menores y entonces llega a debutar en las filas del conjunto de los atléticos de Oakland. Entonces, cuando Mason Miller llega a los atléticos de Oakland, en su debut, Mason lo hace bastante bien, la verdad, contra los Chicago Cubs, su debut, ese día tira 103 millas por hora, Donado hace por bola, da 5 ponches en 4 entradas y un tercio, le hacen 2 carreras, por supuesto, producto de 4 indiscutibles. Ahora, ¿qué sucede? Durante este tiempo también, Mason continúa con sus molestias y todo esto se viene arrastrando durante toda la campaña de 2023. Hasta que iniciando el 2024, algo pasó en las oficinas de Oakland o el gerente general o alguien se le ocurrió decir, Hey, tenemos un tipo que tira 103 millas con cierta estabilidad en un corto periodo de lanzamientos, un prospecto con una buena slider, un hombre que en las postrimerias siempre hace años, porque como ustedes comprenderán, estás bateando durante una entrada, un juego que lleva 3 horas, ya tú hasta cierto punto de tu vista puedes estar un poco cansado para enfrentar un tipo de una recta, con un spin rate muy por encima de lo normal. ¿Qué sucede? Ese año, Mason Miller se presenta en los entrenamientos de primavera, pero a la hora de entrenar, para sorpresa de muchos, porque era prácticamente un secreto, no va con el cuerpo de abridores a los entrenamientos, sino se une al grupo de los relevistas, y específicamente se reúne con el, con el grupo de los cerradores. ¿Qué sucede? Se veía venir que Mason Miller estaría prestando servicios en los finales de los encuentros con los atléticos de Oakland, y la verdad, señores, lo ha hecho a las mil maravillas desde que llegó. Un pitcher estable, con más de 45 lanzamientos por encima de las 100 millas, en lo que va de temporada de 2024, un hombre que tiene un promedio de ponches increíble para la cantidad de bateadores que ha enfrentado, y es que, ojo, la recta de Miller tiene algo muy a su favor, y es que no solo es una recta rápida, sino además que es una recta con un spin rate muy por encima de lo normal que este spin rate le hace, que Mason Miller, cuando lanza la recta a su perspectiva, vamos a suponer que la lanza a 103 millas, la perspectiva visual de la parábola que tiene un pelotero, la mueve de esas 103 millas hasta las 106 o 107, algo totalmente increíble, ojo, el 106 y 107 no quiere decir que lo más que es velocímetro, son 106 o 107 millas, que es lo que visualiza a la percepción visual, perdón, del bateador. Ahora, para que tenga, Mason Miller ha salido en 12 oportunidades a lanzar, de esas 12 oportunidades que ha salido a lanzar, Mason Miller ha salvado 8 encuentros, ha lanzado por espacios de 14 entradas y un tercio, y ha enfrentado, bueno, ahora le voy a decir a cuántos bastidores ha enfrentado, pero en 14 entradas y un tercio tiene 29 ponches, o sea, imagínense la magnitud ponchadora de Mason Miller, que tenga 29 ponches en solamente 14 entradas y un tercio. Para que tenga unidad, Mason Miller retira más del 50% de los bateadores que enfrenta por la vía del strike. Es increíble la marca que está presentando este muchachito, que ahora está en mira de bastantes equipos, y creo que con el valor que puede tener hoy en día Mason Miller, esto le puede dar hasta cierto punto un enfoque, vamos a decir, lo puede hacer crecer suficiente. Y le voy a explicar por qué, o sea, para el mercado, de los atléticos, ok, vamos con los atléticos, sí, porque me están pidiendo los atléticos, entonces vamos allá. Ok, Mason Miller, como le estaba diciendo, ha lanzado por espacios de 14 entradas y un tercio, ha subido a la romita en 8 oportunidades, las 8 con oportunidades de salvar, y ambas la ha liquidado. Mason Miller ha enfrentado a 50 bateadores, y ha ponchado esos 50 bateadores a 29, como les dije, por encima del 50%, gente, esto es algo fenomenal para un lanzador, solamente le batean para 3.40 su whip, para un relevista, para un closer, es de 0.77. Fabuloso, menos de 1, es más, menos de 0.8, es una barbaridad. A Miller solamente le han hecho 2 carreras que fueron en sus primeras salidas, y hasta ahí, desde ese momento, continúa Inmaculado, 7 indiscutibles solamente. Ahora, muchos se preguntan, ¿tiene futuro Mason Miller dentro de la organización de los atléticos de Oakland? Y es que, ahí es donde es el tema de la discordia. Yo entro más bien a preguntarme, ¿por qué? O más bien, ¿qué pudiera suceder si el señor John Fisher decide de alguna manera poner en perspectiva o en práctica esto de ser a Miller un negocio? Y voy a explicar por qué. Hoy en día en el mercado, lanzadores como Mason Miller, la verdad, no abundan mucho. Seamos sinceros, Mason Miller es uno de los pitchers hoy en día que más llama la atención. Un hombre que está ponchando muchísimo, para que tengan una idea. Glassnode es el líder en ponches de todas las grandes ligas, hoy en día en 43 entradas, con 43 entradas lanzadas. Glassnode ha ponchado a unos 53 bateadores. Miller en solo 14 entradas ha ponchado a 29. O sea, para que tengan en proporción, solamente Miller tendría que ponchar a 14 hombres más para lograr la cifra de Glassnode. Para que tengan una idea y por el fabuloso promedio de bateadores retirados por la vía del ponche. Ahora, ¿qué sucede? Mason Miller, por supuesto, está entre los primeros en whip de la temporada. También está con 8 juegos salvados en el top. Y la verdad, hoy hay varios revistas que pueden, por así decirlo, soportar, vamos a decir, competir con Mason Miller. Pero ninguno, ojo, ninguno de estos revistas tiene el promedio de ponches que tiene Mason Miller. Ni las cualidades de velocidad y dominio absoluto que está teniendo hoy. Para que tengan una idea, hoy Ranger Swar, por ejemplo, es uno de los mejores revistas. Kyle Finnegan es otro. Hensley es otro. Pero la verdad, ninguno tiene las cualidades que tiene hoy Mason Miller. Ahora, si nos vamos a los equipos que estarían candidatos a llegar a Playoff este año. Quizás unos Milwaukee Bucks estarían, vamos a decir así, un poquito necesitados. Un taponero bueno. Equipos como que puedan entrar en competencia, ojo, o los Washington Nationals este año lo están haciendo bastante por encima de sus posibilidades. Pero no, por ejemplo, ni los New York Yankees tienen un relevista top, así como Mason Miller. Y me van a mencionar el nombre, pero el estado de forma real que tiene Mason Miller hoy no lo tiene nadie. Vamos a ser sinceros. Seattle, un equipo de la misma división, es poco probable, pero tiene una buena finca de prospectos. Lo que estábamos hablando, John Fischer creo que puede ser capaz de conducir a este conjunto de una buena manera en este proceso de transformación que tiene como finalidad llegar a 2028 a Las Vegas con un equipo competitivo. Un conjunto que dé la talla en el mundo del béisbol y un conjunto que, vamos a decir así, que deje sembradas las fases para un nuevo año. Un verdadero triunfo para una organización que necesita rehabilitarse. Hoy Oakland se maneja al momento de esta grabación de podcast con 15-17 en el tercer puesto de la división americana oeste. Entonces Oakland está prácticamente a dos encuentros de Seattle que encabeza la tabla de posiciones en la división americana oeste. Ahora, ¿qué sucede? Creo que Mason es ahora mismo un piche muy valioso, no solo por todo lo que está dando, sino además porque está muchos años bajo control salarial. O sea que es un tipo que te va a generar, vamos a decir, una plusvalía bastante alta porque tienes que pagarle solamente el mínimo de la liga por unos cuantos años. Cuando vaya al arbitraje ya veremos qué puede hacer Mason Giles, pero la verdad lo tiene muchos años bajo control. ¿Qué te puede servir esto? La verdad te puede servir como moneda de cambio para adquirir prospectos, pero prospectos no prospectos de algún futuro. Un prospecto que te sirva, que esté casi ya listo para debutar en grandes ligas. Hoy, por ejemplo, hay muchos conjuntos que pudieran estar peleando por su clasificación a la parte alta de la liga y pudieran siendo beneficiados con la llegada de Mason Giles. Ojo, Mason le vendría bien a cualquier equipo, pero no todo equipo tiene la necesidad de soltar sus prospectos por buscar un relevista top bajo control durante muchísimos años. Aunque a muchos, por supuesto, sí le convendría porque equipos grandes pudieran deshacerse de lanzadores con unos salarios sumamente altos por ganar prospectos y ganan con Mason Giles soltando un poco de prospectos. O sea, cambio, una especie de cambio a tres manos. Ahora, si vendría bien cambiar o no, la verdad Mason Giles está bajo control durante muchísimo tiempo. Habría que ver qué puede ofrecer Oakland, además de Mason Giles, para adquirir jugadores competitivos. Recordemos que Oakland está literalmente ahorrando los negocios que han hecho ha sido contratos de peloteros de un año y es lo que van a hacer durante mucho tiempo. Van a estar reciclando jugadores de un año, de contratos de un año y eso, para ir solventando gastos hasta que llegue el día D. O sea, cuando lleguen que dicen, ok, este es un proyecto de las franquicias para el año 2028 en la Ciudad de Las Vegas. Y es lo que esperemos de que Mason Miller suba y aporte a este equipo. A mí me encantaría que Mason se quedara hasta el 2028, pero por el tema de que Mason no va a estar atado completamente hasta el 2028. De hecho, para el 2028 ya estaría un arbitraje salarial. No convendría tener a Mason Miller, vamos a decir así, empezándole a pagarle muchísimo más, porque de continuar como está continuando, Mason Miller estaría ganando un solvente salario. Y creo que es momento, no sé si este año o el próximo, porque a lo mejor los equipos van a esperar como se plantea su primera temporada de Mason Miller. Pero de ofrecerlo como un canje y atraer prospectos de proyección inmediata. Gente que esté casi lista, a punto, gente que no le hayan dado la oportunidad de llegar a las grandes ligas. Por mí, esto ha sido más o menos un análisis de lo que yo espero para Mason Miller esta temporada y esa metamorfosis que hemos descubierto de este fabuloso lanzador. Saben, esto fue La Cueva de las 6, mi nombre es Henry Morales y los espero aquí en un próximo capítulo.